Se acabó el camino. Seguiremos por el río. Nos llevará a casa de Tommy. Venga. ¿Qué ha pasado entre vosotros? ¿A qué te refieres? Tommy y tú no estáis juntos, así que obviamente ha pasado algo. Tuvimos una pequeña discrepancia, nada más. Ya empezamos. ¿De qué se trataba? Tommy veía el mundo de un modo y yo de otro distinto. ¿Y por eso se unió a los luciérnagas? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado una temporada. Pero como siempre, Tommy acabó dejando. ¿Cuándo fue la última vez que os vistes? Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron, no quiero volver a ver nunca tu puta cara. Dios. ¿Pero va a ayudarnos? Supongo que pronto lo descubriremos. Bueno. Conocí su ayuda. Llegaremos hasta allí. Sigamos adelante. Vaya, eso. Eso de ahí es la central hidroeléctrica. ¿Central hidroeléctrica qué? Eso, pues, usa el movimiento del río para convertirlo en electricidad. ¿Cómo hace eso? Oye, sé lo que es, pero no sé cómo lo hace. Vale. ¿Cómo vamos a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo van a hacer? Llevamos medio camino. Si levantamos la otra, podremos pasar. Buscaré algo. Espera un momento. Buscaré algo. Buscaré algo. Buscaré algo. Buscaré algo. Buscaré algo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? He olvidado dejar a ese robot en su tumba. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Al final? Al final a todos nos acaban... ¿Qué? 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 ¿Qué os trae por aquí. ¿Qué? Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño estás haciendo aquí? ¿Qué? Genial. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces aquí. ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que haber vuelto esta mañana? ¿Qué? Sigo esperando a que Hauser y el resto me releven. Estaremos bien, venga. Ve a casa con tu familia. Un par de horas más, aguantaré. Vale. Tómatelo con calma. María, estamos en la sala de control. Steve va a reiniciarla. ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría comer con él. Es mi turno, iré yo. Te acompaño. Ve con María que coma un poco. ¿Joel? Vamos, Ellie. Dejémosles un rato. Voy a enviar a Tommy. Espera. Será la sexta vez que intentan volver a conectar las torbenas. Solo llevamos una semana, pero parece una eternidad. Tengo algo para ti. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no estaban. La mayoría. Ten. Está un poco descolorida, pero se ve bien. Estoy bien. ¿Seguro? He dicho que estoy bien. Bueno. Yo te la guardaré. Tommy, yo... Tengo que hablar contigo. En privado. Sí. Vale. Voy a echar un vistazo a mis chicos. Venga. 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 Gracias por ver el video.